Para hacer el pelo rizado vamos a empezar haciendo 100 cadenetas. Una vez hemos hecho las 100 cadenetas, hacemos una cadeneta más y en el punto anterior hacemos 3 medios puntos. 1, 2 y 3 medios puntos. Y hacemos 3 medios puntos en los 3 siguientes puntos. 1, 2, 3 medios puntos. 1, 2, 3 medios puntos. Y 1, 2 y 3 medios puntos. Y ya tenemos un pequeño bucle formado. Hacemos un medio punto en la siguiente cadeneta. Hacemos otro medio punto en la siguiente y hacemos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Y hacemos 3 medios puntos en cada cadeneta hasta llegar a las cadenetas del inicio. Hemos hecho 3 medios puntos en la siguiente cadeneta. 3 medios puntos más. En la siguiente, 3 medios puntos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. 3 medios puntos más en la siguiente y 3 medios puntos más en la última. 1, 2 y 3. Continuamos haciendo en la cadeneta central un medio punto en la siguiente cadeneta. En la siguiente, volvemos a hacer otro medio punto y 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Y volvemos a repetir el proceso del segundo bucle. Hacemos 3 medios puntos en las siguientes 5 cadenetas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 y 6 cadenetas. 1, 2, 3 medios puntos. Y en la última cadeneta, 3 medios puntos más. 1, 2, 3 medios puntos. En la tira de cadenetas central, volvemos a hacer un medio punto en la siguiente cadeneta. Continuamos con otro medio punto y volvemos a hacer 6 cadenetas. Y vamos a ir repitiendo este procedimiento hasta tener toda la tira de las 100 cadenetas con bucles. Ahora, cogemos el inicio de los bucles y con alfileres lo vamos a ir sujetando. Empezamos por la parte frontal y colocamos un alfiler para que se nos quede fijado. Y vamos a ir poniendo alfileres para ir sujetando el pelo donde lo queremos tener. Y lo que vamos a hacer es ir haciendo como un espiral. Vamos a ir poniendo alfileres lo que nos quede fijado. Inviniendo la tira de la tira. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Una vez tenemos todo el pelo sujetado, lo vamos a coser y empezamos a coser por el centro, intentando que nos quede la base de las cadenetas bien fijado. Y vamos a ir haciendo puntadas sujetando el pelo. Y ya está. Y ya está. Y ya está.